Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Cuatro habitantes del Oriente perdieron la vida tras el deslizamiento en la autopista. Trece familias afectadas por el invierno en Guarne. Deslizamientos de tierra afectan zona urbana y rural de San Francisco. El Oriente fue cede del tercer Congreso Colombiano de Restauración Ecológica. Consejo de Estado validó primera elección de personera encargada de Río Negro. Universidad Católica de Oriente realizó el sexto Festival de Idiomas. Capturan cuatro integrantes de los Pamplona en el Oriente Antioqueño. Río Negro y EPM dialogan sobre el futuro de los servicios públicos del municipio. Investigan causas de la muerte de un sacerdote de 91 años en Río Negro. El José María Córdoba, entre los cinco mejores aeropuertos de Sudamérica. En un evento fueron presentados niveles de competitividad del Oriente. Son, son en el puesto 11. Cuatro plantas de beneficio animal le fueron cerradas en el Oriente. Un colegio público de Río Negro entre los diez mejores de Antioquia.